No hay villanas ni eso. Vamos a jugar un juego que se llama Velo B. ¿Sabes cuál lo sabías? El objetivo es el motor, es desarrollar la velocidad y la aceleración. El juego consiste en que nos ponemos todos en círculo, y uno está afuera. Y el que está afuera tiene que atacar a alguien, y si le dice ven, tiene que ir a poner hasta que llegue al sitio, si llega al sitio sin que lo pille, pues se la queda loca. Y si le dice vete, tiene que ir por el lado contrario, y el primero que llegue, pues se la queda loca. Lo importante es que cuando digan vete, el que se la queda tiene que ir por la izquierda. ¿Vale? Y el otro, el que sale de aquí, tiene que ir pegado al fin. Para no chocarse. ¿Algún buen estadio va a quedarse? Que macho. ¡Qué tío! ¿Pero esto qué es? Me muero con lo que sale. ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Estoy chocado, he chocado! ¿Tres? Creo que me costa. No, aguanto dos minutos. Tú tranquilo, que hay tiempo ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un saludo, amén! ¡Ven! ¡No hay una longa действión! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cállate! 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 ¡Está el segundo de mi vida! ¡Ya muestra loco! ¡Cállate! 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 Cuando quiera.